¡Venga abajo! ¿Hemos entrado o qué? ¡Oh! ¡Hemos entrado, gente! ¡Hostia! Mira todos futbol turistas, esto es... Corea, Seúl, ¿no? Creo que es esto. ¡Hoy lo veo guapo! Los colores y todo eso... ¡Ah, de pincha! ¡Hostia! ¿Dónde vamos? A ver los agentes. Eh... Hay pocos agentes, no están todos. Ah, claro, solamente las... No, 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 son todas las skins. Mira que tiene la skin y ya está. Vale, yo coge el primero que he visto, que es el Kaskhan. A ver... En defensa tampoco hay muchos. ¡Wow! Orixi es una pasada, eh. Sí, Orixi es una pasada. ¿Son cuantos? Son unos... Son pocos, son pocos. Son cuatro, eh. Ah, ¿son cuatro? ¿Solo? ¿Vigil también? Sí, Vigil también. De ataque está... Jackal, Leon... Y no sé quién más, pero solo cuatro. Me parece raro que solo sean cuatro, eh. Ahí va, mira, animación. Toma. ¿Cómo llega la nave, tú? Toma, tú. Pues mira, al final sí que va a ser verdad que hemos llegado en un vehículo a torre, tú. Qué guapo, tío. Toma. En posición. Toma. Los refuerzos, qué guapos que están, bro. Qué pasada, tío. Disparadores de fuertes, sí. Están como cambiados, ¿sabes? Ah, qué guapo. Sí, sí, sí. Suena. Como mola. Y las hojas. Ah, no, mira los puntos. Mira. Para esto, necesitas preparaciones, hojita, eso. Ya, ya, ya. Pon las cámaras. Las cámaras las podemos utilizar todos los defensores, ¿vale? Tu cámara la puedo utilizar. Sí, pero aquí hay otros puntos. Son otros puntos, tú. Ya, ya, ya. A ver. Qué guapas las barricadas, Pablo. ¿Y cómo se cambia? Escanear. ¿Eh? ¿Pero cómo es para...? ¡Qué guapo, tú! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Vale, vale! Ya sé cómo... ¡Uf! ¡Qué guapo, tú! Es dándole al 5, vale. Vale, o a la G, vale. Sí, sí. Fijas, una cámara... ¡Qué guapo, tío! Vale, vale. Se me ha puesto en la contraria, Pablo. ¿Puedo ver de todo el mundo? Sí, sí, de todo el mundo. ¡Oh! ¡Estoy yo en el otro punto! ¡Hala, qué guapo! Se puede aparecer en cualquier lado, tío. Mira, vente para acá. Vente para el punto de abajo, tú. ¡Ja, ja! Para el punto de B con la cámara esa. ¡Ay, va! Que bien escondida aquí. ¡Qué pasada, tío! Tío, pues mola mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Mola mucho lo viendo, tío. Vale, lo que he hecho, gente, ha sido reaparecer en otro lado, ¿vale? Toma. Rive, rive. Voy, voy. Se puede mover tu compi, ¿sabes? ¡No! ¡Qué pasada, eh! ¡Sí, sí! ¡Movite por cámaras, eh! Estamos capos, sí, sí. Voy. Me voy al punto de abajo. Vente para el otro, vente para el otro. Me voy al punto de abajo. ¡Ja, mira cómo mola todo, Pablo! ¡Qué guapo, tío! Sí, sí. Está todo cambiado el mapa, tío. ¡Uf! Puerto, estaremos en directo tanto Pablo como yo ahora mismo jugando al evento, ¿vale? Vale, a ver. Tienen que bajar el punto de abajo. Mira, lo tengo aquí arriba. Buenísimo. Se me baja. Aún así. ¡Mira! ¡Mira el punto, Melo! ¡Uh! Tengo una. ¡Ah! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola, tío! ¡Wow, tío! Tengo cámara en el otro punto, ¿vale? Hostia, pero esto para los defensores lo veo demasiado cheto, eh. Eh, pero es que los atacantes... Recuerda que los atacantes también puedes utilizar... Ok, si estáis... Tomping. Vale. Puedes aparecer, eh. Lo tienes a tu derecha, ¿vale, Pablo? A mi derecha. Tres derechas. ¡No! Es que... A ver, tampoco... Buena, buena, buena. Tampoco es tan ventajoso por parte de los defensores, eh. Porque tarda. Sí, porque pones... La animación tarda en aparecer, ¿sabes? Da igual. Pero pones una cámara al lado una de las otras... Sí, ya, ya, ya. Fíjate, lo suyo es ponerla en el suelo. Porque estamos acostumbrados a verla en las paredes. Ya ves. Las pones en el suelo y hostias. Ya ves. Qué chulo, tío. Ah, defensa otra vez. A ver... Déjame... El orig, el orig. Es que el orig... Voy a coger a Kapkan. Vale, tenemos... De ataque... A Kapkan... No, defensa era así. Mira... Perdón, de defensa tenemos a Kapkan. A Mira... A Bijil. A Bijil. A Oryx. Y a Oryx. Ya está, son cuatro solamente, eh. Yo me he pensado que iban a ser cinco o así. Sí, yo también. Cinco y cinco, sí, sí. Yo también, pero no. Oye, era bastante guapo, eh. Está muy bien el evento, tío. Es algo que no hemos visto nunca, ¿sabes? Es divertido. Es algo así innovador. Perdón, un rétito de buenos likes. ¿Cuántos para tu vídeo, Pablo? Para el mío, cuatrocientos. Cuatrocientos. El mío, un par de ellos más. Cuatro mil, ¿vale? Ja, 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 ja. Hacen esos likes y dos arriba. Qué guapo, tío. Los refuerzos y las barricadas están cambiados. Mira, pongo unas barricadas. Son distintas, tío. Me molan mucho, bro. Vale, pongo yo arriba y voy a poner el... Ah, son los mismos puntos todo el rato, me parece, eh. Sí. Creo que sí, porque nos ha parecido lo mismo, sí, tío. Ah, pero hay tres bombas. La C, la B y la A. Hostia. Ah, que hay tres. Claro. Y ellos tienen que tomar dos, ¿no? Hostia. Sí, sí. Vale, vale, vale. Tú, pues, pon cámaras así escondidas, tú. Sí, sí, sí. Vale, están en nada, tú. Ahí va, va. Ahí va, va. Está. Puesto aquí, tío. Vale, pongo cámaras, eh. Claro, mira, ve. Ya ha entendido todo el mundo a la cosa. ¡No! ¡Tía, qué susto, me ha pegado, tú! Qué guapo, tío. Me piro, ¿sabes? Sí, recuerda que cuando coges una cámara Te vuelves invisible, ¿sabes? Entonces no te veo Está muy guapo, tío Está muy guapo, ¿eh? Es eso, claro, tú puedes estar viendo cámaras Y realmente eres invisible y no te pueden dar, ¿sabes? Es la hostia eso Qué guapo, tío Qué pasada, tío Mira, voy a poner esta, justo aquí, mira Es que realmente te puede pasar Los atacantes intentan adueñarse de un servidor Drone atacante en camino Cronómetro en marcha Guapo, ya que ese guarro va a meterse un puto lío en esto Tened en cuenta que somos literalmente las primeras personas en jugarlo del mundo, ¿eh? Ya ves Porque hemos sido las primeras en entrarnos Y encima hemos sido los que más hemos tardado en entrar, ¿vale? Porque no había tanta gente Me va a pillar yo a Jackal, quiero ver cómo es en ataque, tío Porque en ataque es con los drones, Melo En ataque es con los drones Pero vamos, no sé A ver, me cojo por aquí Buah, la pez, la pez digo Ah, claro, es que Leon está puesto así, vale Ya se dio el gacho Ahora entiendo porque la gente Hostia, espérate que Jin también canelita, ¿sabes? Ah, Jin también está con la skin de robot Sí Hostia Qué guapo, tío ¿Cuántos son estos? En ataque más o menos será Pero escúchame Vale, es Leon, Jin, Jackal Son los otros cuatro Yo creo que, escúchame Las mejores skins Los mejores uniformes De lejos En un evento, ¿eh? Tipo Llevaba mucho tiempo Claro, llevaba mucho tiempo Sin ver unas skins tan guapas como estas, ¿sabes? Y tan diferentes, ¿verdad? Eso es Sí Eso es, tan diferentes Modifican al personaje, ¿sabes? Claro, claro A verlo Tenemos 99 drones, tú Tío, como ha suenado drones Wow Hostia Como ha suenado y todo, ¿eh? Entonces, claro Qué chulo todo, tío Tío, que guapo está aquí arriba, tío Como si no hay una nave espacial Wow Tiras el drone Hostia, qué pasada, tío 99 drones Madre mía Pablo Qué locura, en serio Para los atacantes Es que, escúchame Está ni huleado, tío Realmente, ¿sabes? No, no Para los atacantes Una puta sacada, te digo Por eso, ¿sabes? Sí, sí, sí Y pensaba que no Iba a ser defensor Sí, sí Es que han cambiado todo el mapa, tío Hasta los refuerzos, tío Qué guapos Esto, por ejemplo Sí que es un buen evento, tío Sí, tío ¿Dónde vamos? Nos vamos a otro ventrones Espérate Hasta luego, amigo Mira, yo me tiro fuera de abajo Es que ya ves tú Un rucho que ha pegado con el drone, ¿sabes? Hostia, es verdad Que se rompe el drone Vale Uh, y vuelves a respawn, vale Si tiras el drone fuera Vuelves a respawnmelo Vale, tenemos un pavo aquí, eh Vale, vale Los atacantes están burlando La seguridad de un servidor ¿Cómo se hace? Vale Se ha frustrado el intento De atacar la seguridad de un servidor Ah, se ha ido un cámara, tío Qué fuerte Es a cinco, ¿verdad? Que me doy Sí ¿Quién las? No sé, bro Pero yo escucho sonidos Qué pasada, guapo Uf Estoy flipando, eh Sí, sí Vale, están todos Mira, están todos los en cámaras ahora, tío Ya ves Mira, aquí tengo una cámara Las cámaras no se pueden romper, ¿no? Sí, claro Sí Claro La clave No, no se pueden romper, Melo No se pueden romper ¿No? No ¿En serio? Hmm Vale, aguanta, Pablo Aguanta, aguanta Aguanta Tira para atrás, amigo Está mirando mi cámara Está mirando mi cámara Vale, espérate No, conmigo, conmigo, conmigo Conmigo el guarden Es que ahora se me hace invisible a ver cómo lo ves Toma No creo, tío Yo otra vez respondo me lo creo No No No, tienes tiempo, tienes tiempo Tienes tiempo Sí, sí, sí Sí, qué guapo Está muy bien Está muy bien pensado Y sobre todo para divertirse Está muy solo Sí, sí, sí Si me va a tapar aquí Me va a decir que Eran dos, ¿no? No, no, es uno Es uno Tienes la habitación esa Donde el dinero No, pero son dos objetivos Ah, es verdad, es verdad Sí Bye, no puedes romper las cámaras, tú Dios Tienes 98 drones, carámoslo Drones Los atacantes intentan adueñarse de un servidor Quedan 15 segundos Está aquí metido Atacantes localizados por los ascensores ¡Uy! ¡Qué bueno! Es que es guapo, tío Está muy guapo, te digo Mis piezas, ¿eh? Mis piezas aquí a la mentita este Sí, 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 sí Está muy guapo Muy entretenido Yo es lo que te digo De los mejores eventos Con mejores skins Los Alpha Pack Sé que es cierto que los he visto y demás Y solo rentan por los uniformes Bueno, es que el tema de los Alpha Pack También están muy bien Tipo Las skins para las armas y todo eso También están muy guapas Sí Pero Es que está muy completo este evento, tío Está muy completo Sí, la verdad es que De momento sí, ¿vale? Vamos a echar un par de partiditas Lo he dicho Estaremos en directo jugando Bueno, Pablo estará en su canal de YouTube en directo Yo estaré en el mío de Twitch, etc, etc Y pues bueno De momento me gusta Así que es cierto que el tema de los Alpha Pack No sabemos el precio de ellos Por el hecho de que los han quitado ¿Vale? Como que Igual es que tenemos que actualizar o algo O salir del juego y entrar Pero de momento Escucha Vamos a darle un 8 8 de 10 ¿En serio? Yo creo que lo demás, ¿eh? Tipo Es que esto nunca lo hemos visto ¿Sabes? Literalmente A ver A lo mejor a mí no me sorprendió Por ejemplo El evento este que sacaron de Serif De que matase de un tiro Con la A mí eso no me sorprende Estaba guay Pero A ver No le pongo un 10 de 10 Porque 10 de 10 Lo comparo con otro Ya, ya, ya Pero yo un 9 de 10 Sí, tío Es algo distinto O sea Los uniformes Las skins están guapas Tira el drone y rusa que a topeja Muy bueno Es que encima tienes 99 drones Es que está súper bien pensado, tío No se ha ponido Ya te vas a mirar Tú Véngalo Corre, corre Hostia Se complicó Que no, que no No se ha complicado Venga, uno muerto Venga, chata Se diera por drones, tío Se diera por puto drones Venga, tiro un drone ahí Está muy guapo Y encima eso con 99 drones cada uno Vale, estoy capturándomelo Me he tirado en el objetivo No sabes dónde estoy Me he tirado en paz No, por la ventana Muerto Muerto, otro Muerto, otro No En la ventana Vale Venga, tiro eso ahí Droncitos Que guapo Como nos aparecemos, tío No No ¿Está contigo? Sí, tío Es que Buena Es que claro Es un lío, ¿sabes? Porque mira Yo, por ejemplo, he tirado el drone Y el pavo estaba detrás mío No lo sabía, ¿verdad? Hostia Fíjate, mira Qué bueno, tío Qué bueno Oye, pues Está muy guapo, tío Muy guapo, tío Mira otro Mira cómo se convierte ahora en persona Mira la animación Qué guapo, tío Este viento sí que me mola a mí ¿Sabes? Aquí sí que me tengo que dar las felicitaciones A Uy Porque se la ha sacado, literal Puerto La animación está bugueada, ¿vale? Esa es la espalda Daba cuenta Esa es la espalda Pero oye Muy bien Lo he dicho Un reto de 400 likes En el video de Pablo 4.000 en mi caso Y nos vemos ahora en directo Adiós Adiós Adiós